¡Qué gusto estar de vuelta en casa! Aunque echaré de menos tropicubo. Sí, yo también, aunque creo que este souvenir me ayudará a superarlo. ¡Diamantitos! ¿Quién está pensando en el diamantito? Bueno chicos, me voy a mi casa a esforzarme. ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No te hagas popó! ¡Voy a hacerte reír solo como lo hago yo! ¡Yo soy la solución a tu preocupación! ¡Pronto entenderás que hacer feliz es mi función! Destruiré todo lo que puedas querer Destruiré todo lo que temas perder No podrás sufrir si ya nada más Y al fin ya sonreirás más, sonreirás más, sonreirás más, sonreirás más ¡Cuidado! ¡Trolli! Sé que es frustrante tener metas Si tú no sueñas No tendrás que aguantar pesadillas otra vez más Solo hay algo que me importa y es hacerte feliz Por eso haré que tú no sueñes más Más Adiós al corazón Olvida tu pasión Vive sin más ambición Nunca hubo otra opción Sufres por todas las cosas que quieres Yo lo sé Sufres por todos esos sueños que tienes Yo lo sé Te haré morir en vida Y verás Sin emociones no sufrirás Quiero que sonrías más, más, más Hoy descansarás en paz, 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 paz Quiero que sonrías más, más, más Ya no sufrirás más Quiero que sonrías, más, más, más Hoy descansarás en paz, 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 paz Quiero que sonrías, más, más, más Ya no sufrirás más Quiero que sonrías, más, más, más Hoy descansarás en paz, 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 paz Quiero que sonrías más, más, más Ya no sufrirás más Quiero que sonrías más, más, más Hoy descansarás en paz, 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 paz Quiero que sonrías más, más, más Ya no sufrirás más Más, 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 más Sonríe más No suspirás Y morirás Descansa en paz ¿Qué nos ha pasado, Trolly? ¿Qué crees que era esa cosa? No lo sé, Mike ¿Crees que ha muerto? Lo que creo es que volverá No lo sé, Mike No lo sé, Mike No lo sé, Mike No lo sé